Matrix A es una fila equivalente a la matriz dada, se nos pide que describamos todas las soluciones a la ecuación vectorial X es igual a cero, por lo que el vector A es la matriz de coeficientes. Observe que la matriz está en forma escalonada de fila reducida, todas las entradas iniciales son una, y hay ceros por encima y por debajo de ellas, por lo que estas son las pivotes y las columnas correspondientes de las columnas de pivote observan como tenemos seis columnas, y mirando la forma de la solución podemos ver que las variables van a ser X sub 1 a X sub 6. Vamos a etiquetar las seis columnas. Porque las columnas de pivote son la columna 1, la columna 3 y la columna 5 X sub 1 X sub 3, y X sub 5 son las variables básicas, y las demás variables X sub 2 X sub 4 y X sub 6 son las variables libres y, de nuevo, mirando la forma de la solución, esto tiene sentido notar como se va a expresar el vector X como una combinación lineal. De estos tres vectores o matrices de columnas donde X sub 2 X sub 4, y X sub 6 las variables libres son los escalares para el siguiente paso vamos a escribir el ecuación matricial correspondiente. Así que de nuevo tenemos la matriz de coeficientes por la variable vector o variable matriz de columna igual al vector 0 o la matriz de columna 0, observe como tenemos una matriz homogénea. Sistema de ecuaciones y dado que la matriz de coeficientes está en forma escalonada de fila reducida, escribamos ahora el correspondiente. Ecuaciones para esta ecuación matricial o ecuación vectorial. Multiplicando la fila 1 de la matriz de coeficientes por la matriz variable tenemos 1 X sub 1 o X sub 1. Menos 1 X sub 2 o menos X sub 2 más 0 veces X sub 3 más 2 veces X sub 4. Más 0 veces X sub 5 más 1 veces X sub 6 es igual a 0. Y ahora para la segunda fila tenemos 0 veces X sub 1 más 0 veces X sub 2 más 1 veces X sub 3. Más 3 veces X sub 4. Más 0 veces X sub 5 menos 1 veces X sub 6 es igual a 0. Y para la tercera fila solo tenemos 1 veces X sub 5. Más 4 veces X sub 6. Igual a 0 recuerda que las variables libres son X sub 2 X sub 4 y X sub 6. Así que escribamos también X sub 2 es igual a X sub 2 X sub 4 es igual a X sub 4 y X sub 6 es igual a X sub 6. Para el siguiente paso escribiremos las variables básicas X sub 1 X sub 3 y X sub 5 en términos de las variables libres X sub 2 X sub 4 y X sub 6, resolviendo la primera ecuación para X sub 1. Tenemos X sub 1 es igual a X sub 1 es igual a X sub 2 menos 2 X sub 4 menos X sub 6. Para la segunda ecuación tenemos X sub 3 es igual a menos 3 X sub 4 más X sub 6. La tercera ecuación que tenemos X sub 5 es igual a menos 4 X sub 6. Y todavía tenemos X sub 2 es igual a X sub 2 X sub 4 es igual a X sub 4. Y X sub 6 es igual a X sub 6. Ahora mirando la forma de la solución podemos ver como las matrices de columna serán los coeficientes de X sub 2 X sub 4 y X sub 6 para las ecuaciones de X sub 1 a X sub 6. Usando la ecuación X sub 1 es igual a X sub 2 menos 2 X sub 4 menos X sub 6 el coeficiente de X sub 2 es 1. El coeficiente de X sub 4 es menos 2 y el coeficiente de X sub 6 es negativo 1. Así que observe de nuevo que todos los coeficientes serán las entradas en las matrices de tres columnas. X sub 2 es igual a X sub 2 recuerda X sub 2 es una variable libre. Y, por lo tanto, el coeficiente de X sub 2 es 1, los otros dos coeficientes son 0. X sub 3 es igual a menos 3 X sub 4 más X sub 6 el coeficiente de X sub 2 es 0. Coeficiente de X sub 4 es negativo 3. Coeficiente de X sub 6 es 1. X sub 4 es igual a X sub 4. Coeficiente de X sub 2 es 0. El coeficiente de X sub 4 es un coeficiente de X sub 6. Es 0 X sub 5 es igual a menos 4 X sub 6. Coeficiente de X sub 2 es coeficiente 0. De X sub 4 es coeficiente 0. De X sub 6 es negativo 4. Y finalmente X sub 6 es igual a X sub 6. Y ahora tenemos todas las soluciones para la ecuación vectorial X es igual a 0. Las soluciones son combinaciones lineales de estas matrices de tres columnas y estas matrices de tres columnas son también las soluciones básicas. Espero que esto te haya resultado útil.